¿Cuál es la importancia de este proyecto de restaurar la Casa de Medio de la Comunidad? Bueno, yo considero que lo primordial, lo más grande que pueda significar para mí y para la Comuna, nosotros hicimos todos los esfuerzos por recuperarla para el terremoto y lo logramos junto con el Gobierno y después con este proyecto que también fue instancia de aquella época que siguió y donde el Consejo Nacional de Cultura nunca ha perdido de vista el interés de que esto se mejorara y además se hiciera una ampliación tremenda de lo que es esta plazoleta y al fondo ese edificio muy importante para la gente que quiere la cultura de la tradición de Violeta con todos sus artes, su folclor y todas sus grandes cualidades que ya tenía y también, como decía el Intendente del Ceremi, tener un local donde también la gente participe, que se sirva algo, comparte, tenga una tremenda progresión de la cultura de Violeta y la Municipalidad consciente de esto también aportó hoy día comprar esta propiedad que está de aquí para allá completa, son 800 metros cuadrados, tiene 250 metros de construcción habilitada y va a permitir un acceso fabuloso por la calle Mata como está, que ha permitido facilitar la construcción y después también, por supuesto, la integración de esta propiedad de Violeta con el fondo del terreno de Violeta y la construcción nueva de Violeta y la de la esquina Eso va a permitir entonces también el sueño de este diseño que tengo en las manos que es el paseo peatonal que nosotros queremos hacer ahora en la calle donde esté una calle que tenga una calzada, que tenga una vereda ancha donde se pueda presentar un proyecto de esta naturaleza así, muy bonito con asientos, con kioscos, con una especie de calle colonial de la época que venga a darle todo el entorno al conjunto de esta gran propiedad que es el recuerdo del año 17 del nacimiento de nuestra Violeta en esta casa Perfecto, muchas gracias, Carmen Gracias a usted